hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube espero estén teniendo un día maravilloso mi nombre es vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de youtube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad si eres nuevo por de acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó algún y te pareció interesante suscríbete dale like que activa la campanita de notificaciones no olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de selma study en este canal podemos ver que ella hace video blogs sobre su día a día donde nos mostrará su vida como estudiante tips métodos de estudio técnicas de organización productividad y mucho más y ya que sabemos esto sobre este canal vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que ella tiene 356 mil suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tiene por acá en youtube y luego iremos a la página de social blade donde nos dirán aproximadas de lo que podría estar ganando ella al mes así que no se lo pierdan ahora sí vamos a comenzar podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes y entre sus vídeos más recientes tenemos el primer que fue subido hace tres días que tiene 61 mil 641 vistas el segundo hace 11 días que tiene 92 mil 242 vistas y el tercero fue subido hace dos semanas que tiene 46 mil 485 vistas se puede ver que tiene muy buenas visualizaciones sube vídeos cada semana se nota que le gusta hacer este tipo de contenido y sobre todo vemos que sus suscriptores le apoyan mucho también quería decirles que su primer vídeo fue subido hace dos años y se notaba que desde esa fecha ya iba teniendo buenas vistas como lo sigue teniendo al día de hoy y espero que siempre la puedan apoyar para que siga creciendo muchísimo más en youtube y llegue muy pronto a sus 400 mil suscriptores y ahora sí vamos a irnos a la página de social y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un encima de cuánto estarían ganando los youtubers al mes pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal quería recordarles que esta página es totalmente pública usted puede acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que tiene 108 vídeos subidos 356 mil suscriptores más de 12 millones de vistas totales en todos sus vídeos su país es méxico su tipo de canales personas y su canal fue creado el 5 de mayo del año 2019 por este cuadrito acá dice que está en el puesto número 934 en el ranking de su país méxico por este lado dice que ha tenido 11 mil suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 140 por ciento al mes podría estar ganando desde 198 dólares hasta 3.200 dólares y al año podría estar ganando desde 2.400 dólares hasta 38 mil dólares y por último este cuadrito acá arriba dice que ha tenido 791 mil 12 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 99.1 por ciento espero que sus vistas siempre sigan subiendo súper rápido que ustedes siempre las sigan apoyando y que sobre todo youtube también las siga recomendando ella muchísimo más a nuevos suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la cima son sus ganancias al mes antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores de vistas y de sus ganancias estimadas y aquí dice que al día en promedio ha tenido más de 367 suscriptores más de 26 mil vistas y que con eso podría estar ganando desde 7 dólares hasta 105 dólares semanal en promedio ha tenido más de 2 mil suscriptores más de 184 mil vistas y que con eso podría estar ganando desde 46 dólares hasta 738 dólares y por último aquí dice que los últimos 30 días ha tenido más de 11 mil suscriptores más de 791 mil vistas y que con eso podría estar ganando desde 198 dólares hasta 3 mil 200 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba y ahora sí podemos ser un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes sacamos la calculadora y le colocamos por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito acá arriba que vendrían siendo 791 mil 12 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí porque entre mil porque tú paga porque a mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm pero antes de hablar de su cpm hay que tomar en cuenta de qué país las personas estén viendo a ella en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores y por su tipo de canal y por el contenido que sube su cpm podría venir siendo por 3 dólares y ahora si podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes que vendría en esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 1186 dólares ahora si queremos saber cuánto ha estado ganando ella desde que comenzó su canal de youtube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus vídeos que vendrían siendo 12 millones 402 mil 539 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares y ahora sí podemos ver cuánto ya pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de youtube y me interesa en esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 18 mil 603 dólares realmente todos son unas cantidades muy muy buenas espero que ella siempre le siga yendo excelente en todo lo que ella se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando con cada vídeo que ya vaya subiendo por acá en youtube también quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su cpm cuánto está ganando es la dueña del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de social ley nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona y si les gustaría crearse un canal de youtube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes constantes y trabajadores esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo no olviden suscribirse a mi canal darle like activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre que otro youtuber ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo nos vemos hasta la próxima bye bye